Traen una preparación así de que se queda uno ¡guau! Entonces todos estos jóvenes, estos niños vienen empujando la música, vienen empujando la música, por eso es que nunca para uno de prepararse. ¿Ustedes van en apoyo a los niños que quieran desarrollar la música? ¿Ustedes imparten las conferencias? Si nosotros damos las clases cada... Esto es un festival muy grande que se hace en Estados Unidos, en San Antonio. Estamos hablando que van más de mil niños. O sea, van más de mil niños a tomar clases de mariachi. Y hay un pequeño concurso en las edades, en las universidades, pues todas las diferentes categorías. Y se hace algo, pero de primer nivel. Entonces, obviamente el mariachi Vargas va como maestro a todos ellos. Y también a calificarlos, porque siempre está él, siempre estoy yo. Y bueno, hay otros dos compañeros para calificar que es muy complicado, porque a veces son muchachos que se preparan tantísimo. Y tú quisieras que todos ganaran. Estudian todo el año para ese festival. No cualquiera puede estar en ese festival. Y es algo, la verdad, muy lindo. Que claro, nosotros llegamos, pero motivadísimos. Porque estamos ahí, yo digo, ve nomás, qué bonito que aman tanto nuestra música. Pero aparte la aman, ya de veras. Están en el escenario con todo el respeto, todo el amor. Sus trajes se paran, tocan, cantan y platicas con ellos. Y dicen, es que amamos el mariachi. Yo digo, y nacieron en Estados Unidos y claro, traen raíces mexicanas. Pero lo más interesante es que hay algunos alumnos que no traen raíces mexicanas. Y sin embargo, están enamorados de la música de México. Que lo decías, no hay mariachis japoneses, mariachis, bueno, de muchas partes del mundo. Y por todos lados, la música de mariachis ya fue como epidemia. Se fue por todos lados, por todos lados hay mariachis. Y más increíble a mí, digo, todos los que son méxico-americanos, pues como dice Carlos, ya traen esa sangre caliente como uno de acá. Pero hay niños que son, no sé, a mí me ha tocado ver afroamericanos o asiáticos-americanos que están tocando el mariachi y están con todas las ganas, igual que cualquier otro de los niños. Y pues es increíble ver ese amor que le tienen a la música del mariachi.